País al Día Bienvenidos a esta primera edición de País al Día en este 2024. Hoy conoceremos más sobre el trabajo desarrollado a través de los tambos y pías. Este año, el Programa Nacional País del Midis contribuirá al desarrollo social, económico y productivo de más de 790 mil personas que viven en comunidades rurales. En coordinación con instituciones públicas y privadas, brindarán servicios multisectoriales en zonas de difícil acceso, en la sierra y la selva, a través de más de 500 tambos ubicados en 22 regiones y las plataformas itinerantes de acción social que navegan por la Amazonía y el altiplano. Más de 70 niños de comunidades rurales en la provincia de Cayoma y Castilla, en Arequipa, participan en los viernes de vacaciones útiles que se desarrollan en tres tambos del Programa País del Midis. Durante un mes, llevarán sesiones de computación, oratoria, deporte, danza y liderazgo, entre otras actividades que, con apoyo de entidades provinciales y distritales, fortalecerán de manera integral su desarrollo social y educativo. El Programa País del Midis se suma a las acciones de prevención ante el fenómeno El Niño, poniendo a disposición 162 tambos como centros de atención, albergue y almacenamiento temporal de kits y ayuda humanitaria. Esta labor ha permitido proteger y ayudar a más de 26 mil pobladores de zonas rurales en 16 regiones ante posibles riesgos de desastres. Seis mujeres cumplieron el sueño de tener de manera formal su propia empresa panadera en San Martín. En un trabajo coordinado entre el Programa País y la SUNAR, se realizó por primera vez la inscripción de este emprendimiento en el Tambo Nuevo San Martín, en la provincia de Tocache. Ahora ofrecerán diversos tipos de panes y empanadas a diferentes mercados y se convertirán en potenciales proveedoras de instituciones públicas y privadas. A través del trabajo que se realiza en los tambos de Ayacucho y Huánuco, familias de centros poblados alejados accedieron a su vale de descuento FISEP para la compra de balones de gas. En coordinación con Ocinermin, también se atendió consultas sobre afilación a este beneficio y diversas atenciones como parte del apoyo económico que se brinda para mejorar la calidad de vida de más personas. Esta fue la primera edición de País al Día. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Con Punche Perú Gobierno del Perú No se olviden seguirnos en las redes sociales. No se olviden seguirnos en las redes sociales. No se olviden seguirnos en las redes sociales. Gracias.